que divertido a dibujar yo estoy dibujando este dibujo esta quedando fenomenal fenomenal esta marquillo con su bulla yupi que divertido este dibujo ya quedo ahora yo voy a dibujar de corazón dale se me rompió la punta esta bueno pues esta ya loco y termine eso porque yo estoy dibujando y tu no sabes quien quiere dibujar en ese tío de escuaderno me va a caer en la boca mejor yo me voy de aquí yo voy de aquí aquí esta como loco se fue mas lejos yo no lo jodas marquillo tu quieres que estés de una pedra porque tu me tienes mierda claro tu que me tienes mierda y cual es la bulla que tienen ustedes dos o aca que no me deje recoger basura tranquilo aca que no me deje dibujar tranquilo que los huevas yo he escuchado ustedes discutiendo para que ustedes vean también nos vamos a pasar eso es lo que me tiene mierda a mi que fuera marquillo que me vuelvan a ir ciego por aquí le vuelve un cogotazo pero espérate ya yo se marquillo vas aca no amiguito hay un problema dime de aquí porque yo no cojo soy no esta bien yo voy para allá me llego de que yo te voy a decir si te me gusta dimos la vez a baila sabes donde queda mi casa a baila pero claro amiguito donde tu vives ahí mismo esta semana que yo era ese 50 pesos y yo no lo quería recoger me buscalo para ti pero yo me voy porque me estan esperando yo me voy a ganar 50 pesos ese palomo un día lo veía donde se fue tuve era lo que le va a pasar la mató maquillo conmigo pero espérate ya me hicieron donde vive chanchi déjame preguntarle estoy como loco ya me hicieron donde vive chanchi amiguito chanchi amiguito parece que he cogido paca pero espérate dime la piscita en el colore ay ay que lo de aquí válmelo en el bala si gai pues estas metiéndome en lío ajá se mamo o la que hace y y y y y y y y